¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estáis? Venga tíos, pues vamos a hacer un pequeño coche vlog, ahora que tengo que irme a hacer unos recaos y lo primero que tengo que decir es que, bueno, que hoy es jueves, para los que lo veáis en jueves y si es jueves significa que ya hay un nuevo episodio en nomadatv.es de mi viaje por Marruecos el segundo episodio, cojonudo, o sea, está acabando la serie súper espectacular ya os he comentado que el viaje que hice por Marruecos, que volví hace dos semanas, semana y media pues ya lo estoy montando, están saliéndome un montón de episodios porque firmamos mogollón, fue súper intenso y ya los tengo programados para que durante las próximas 10 semanas salgan todos los jueves por la mañana así que lo puedes ver, ¿no? Y como ya sabéis, nomadatv.es es la plataforma que me he inventado yo o sea, bueno, una plataforma OTT, una plataforma streaming es la primera plataforma de viajes en moto en streaming, por suscripción tiene algunos contenidos que puedes ver gratuitos para ver cómo está, cómo es el funcionamiento de la plataforma te recomiendo que la veas en una tablet o en el teléfono, lo podéis ver, se ve de puta madre o también en el navegador de internet de las Smart TV, ¿no? No se ve, digamos, en la Smart TV como tal si no hay que abrir el navegador de internet, poner nomadatv.es y ya te aparece, ¿no? La web y se ve espectacular de cine, vamos y lo mejor, ni un puto anuncio, nada o sea, no esta mierda de YouTube que tienes que sacarte un anuncio por cojones porque al final, dices, no, yo no quiero pagar pues sí, pagas con tiempo, pagas con tu tiempo con el tiempo que consumen esos anuncios obligatorios que tienes que ver que no te puedes saltar, ¿no? A mí me parece súper molesto y yo por eso prefiero, bueno, lo que me gusta lo pago, la suscripción la suscripción son 2,70€ al mes o sea que por cada episodio son 75 céntimos, ¿no? Un episodio de media hora inédito, nuevo, que vas a poder ver con prioridad a nadie porque yo lo venderé después a una televisión pero mientras lo vas a poder ver tú en exclusiva 75 céntimos, sobre todo con las claves que yo te doy para que puedas recorrer esas pistas de Marruecos que nadie sabe, o sea, por los de allí, dónde están porque yo no busco los destinos por los foros, ¿no? sino que yo los busco por la cartografía entonces veo unas cosas que me parecen que son chulas y voy, investigo, exploro y alucinante bueno, muy bien aparte de esto, pues no sé, tíos hay muchas cosas en el panorama pero a mí, la verdad, me importa un poco, ¿no? por ejemplo, el tema este del Pegasus o de... que es que yo flipo la peña cómo se engorila con cortinas de humo o sea es que me parece completamente irrelevante o sea, es una cosa que no afecta para nada que los espías espían es lógico y que a España la espían, pues claro normal y corriente nosotros se supone que tenemos que espiar a nuestros enemigos que los tenemos, ¿no? o por lo menos tenemos vecinos con relaciones conflictivas entonces, pues... eso a mí es que me da igual a mí el único Pegasus que me importaba era, os acordáis, no sé lo que tenemos una edad del camión Pegaso el camión español de la marca Pegaso que un deportivo descapotable muy bonito y que no tuvo éxito comercial, claro, ¿no? pero los camiones Pegaso que luego le vendieron la fábrica Ibeco la fábrica que estaba en San Fernando de Henares una fábrica y que fue durante la transición una de las fábricas más combativas con las huelgas y tal, ¿no? entonces esto yo qué sé pues también lo relaciono con las cosas que yo ahora estoy leyendo sobre el tema de las motos chinas que vienen bueno, y también sobre el tema de la movilidad que de eso también podemos hablar las motos chinas que vienen, ¿no? entonces alguna vez he leído es que están construidas por esclavos o con mano de obra barata para hundir la industria europea oye no sé no me de usted lecciones, ¿no? o sea si alguien no puede pagar 20.000 euros por una trail BMW pues a lo mejor sí puede pagar no sé 8.000 por una trail china ¿qué pasa? entonces ¿qué ocurre? pues ocurre a mí como yo tengo yo unos años me recuerda perfectamente lo que pasó con las máquinas con las fábricas españolas o sea las fábricas españolas que ahora tanto se añoran porque ahora que estoy haciendo el programa de motos clásicas que podéis ver en classiccostv.com o podéis ver en mi propia plataforma en los programas de motos clásicas pues el tema de las clásicas la añoranza de Bultaco de Montesa de Osa ya vamos a ver quien acabó con las fábricas españolas no fueron los japoneses quien acabó con las fábricas españolas fueron los españoles que dejaron de comprar máquinas españolas dejaron de comprar motos españolas ¿por qué? porque preferían comprar motos más modernas que funcionaran mejor que corriesen más y que fuesen más baratas ¿es así? no es que no, los japoneses mataron la industria española no los japoneses no mataron la industria española los japoneses lo que hicieron fue aprovecharse de la legislación entrar en España asociarse con comprar las marcas es decir asociarse con las marcas y después desmontarlas o sea desmantarlas porque eran completamente ineficientes y ¿quién fue responsable de la ineficiencia de las fábricas españolas? los sindicatos y los poderes públicos porque cuando se quiso es que estas cosas no se cuentan cuando se quiso proteger la industria nacional frente a la competencia extranjera al final ¿qué es lo que se busca? el privilegio si es que esto lo estamos viendo o sea no, no, usted póngame aranceles a lo que viene de fuera para que yo pueda vender más caro y lo que yo fabrico peor entonces la industria que está prácticamente toda en Cataluña pues entonces siempre buscó un sitio de tener beneficio que se encareciera la importación o directamente se prohibiese la importación de tecnología extranjera no investigar no avanzar seguir fabricando modelos de dos tiempos completamente obsoletos y que tuviéramos que comprarlos por huevos entonces ¿qué ocurrió? que en cuanto se empezó a liberalizar el mercado pues la gente los españoles que ahora dicen ¡ay la Montesa! ¡ay la Bultaco! ¡ay la Osa! fueron los que dejaron de comprar esas motos que tienen todo el romanticismo y que yo desde luego eran las motos que veía de niño y que yo cuando las veo me encantan pero en ese momento la gente se quería comprar una moto japonesa eso es así entonces no me vengáis a mí o sea bueno no me vengáis es una forma de hablar yo cuando leo en foros ahora sobre todo con el tema de las motos clásicas y también con el tema de la importación de las motos chinas luego es que van a acabar con la industria europea oiga pues la industria europea no se ponen las pilas y no vende productos de acceso a usuarios que demanden máquinas de calidad media a un precio razonable pues entonces los fabricantes tendrán que dejar de vender ¿no? entonces bueno en el caso de la motocicleta no creo que vayan no creo que vayan por ahí los tiros la motocicleta es un mercado muy maduro es un mercado muy viejo o sea se incorpora muy poca gente joven al mundo de la moto somos todos puretas ¿no? si es que los que montamos en moto somos ya todos viejos la moto antes era un signo de juventud ahora somos todos puretas entonces salvo el vehículo digamos utilitario el scooter el scooter eléctrico los patinetes eso que son las nuevas formas de movilidad que van a tener que utilizar por cojones la gente joven porque no se van a poder comprar un coche para ellos pues la motocicleta las fábricas que hay son las que hay y seguiremos comprando las motos los que podamos pagárnoslas por porque nos gusten ¿no? entonces quien te quiera acceder a una mototrail barata pues se comprará una Benelli o una de estas nuevas chinas la usará la disfrutará aprenderá y cuando le vayan mejor las cosas o tal pues se comprará una moto de segunda mano o una moto nueva mejor yo que sé esas cosas pero a mí censurar a la gente porque si ir a comprar algo más barato y mejor me parece inconcebible o sea ¿quién eres tú para criticar la decisión de compra de otra persona que con su dinero hace lo que le sale de los huevos? o sea evidentemente las fábricas de motos españolas se murieron porque dejaron de comprarlas los españoles ¿por qué? porque los sindicatos tocaban mucho los huevos a las empresas y las hicieron prácticamente quebrar porque los poderes públicos para no enfadrar a los sindicatos y para digamos beneficiar a los empresarios impusieron aranceles y que entonces se agotó se acabó se mató el IMAXD ya está entonces España que se hubiera mantenido investigando y compitiendo quizás ahora tendría porque ingenieros no somos más como ingenieros tenemos ingenieros muy buenos y hay otras cosas que hemos hecho bien pues a lo mejor ahora tendríamos unas máquinas de unas fábricas de motos o unas marcas de motos punteras no las tenemos ¿por qué? por los aranceles y por la intransigencia sindical eso es así y la historia hay que contarla como fue después tema interesante que no el de Pegasus que a mí me importa el par de cojones los coches yo ahora mismo estoy conduciendo un coche un coche que un buen coche que me he podido comprar a través de mi productora es de gasoil en fin soy ya un pecador y entonces ¿qué es lo que se está produciendo? porque a mí el tema de los coches no es que me interese especialmente pero al final yo como como usuario de coche porque no me quedan más cojones porque yo tengo que hacer la compra y porque eso trata de las cosas ahora mismo se compra mucho por internet yo compro por internet pues tendría que ir al tendero de mi barrio bueno yo es que ya no tengo tendero en mi barrio y compro muchísimas cosas por internet pero que ocurren los productos frescos si quieres comprar pollo para tus niños pues quieres que el pollo no te lo metan en el supermercado lo compras por internet y te traen el que está a punto de caducar o te traen la fruta que está ya medio pocha entonces bueno pues esa picareja hay que evitarla yendo a hacerte la compra y después los padres no podemos evitar llevar a nuestros hijos al colegio si no tenemos el colegio en la puerta de casa cosa que sucede en mi caso y entonces ayer coloqué un post que me salió del alma me pareció muy bonito y es que ahora que ha empezado la primavera pues yo en invierno joder está lloviendo llevo yo a mi niña pequeña porque ahora mis hijos van a dos conozco diciendo ya el año que viene van al mismo colegio pero ahora llevo a mi niña pequeña que va a cumplir cuatro años y la llevo al colegio entonces la niña pues si hace frío pues ay papá tengo frío y si llueve pues no veas entonces la tengo que llevar prácticamente hasta la puerta del colegio en coche con lo cual se montan unos chochazos de puta madre es lo que tenéis padres lo que sois padres si tenéis hijos se le da cola a lo que me refiero entonces la gente está súper estresada ya desde por la mañana entonces ahora que estamos en primavera yo aparco bastante más lejos y entonces me voy dando una vuelta un paseíto con mi niña porque hace buen tiempo y entonces joder pues ayer yo pensaba anoche estaba ya tomándome la copa de virus y otra que me anden casi y pensaba oye hoy el día y digo joder hoy mi día ha sido extraordinario ¿por qué? y de repente me vino a la cabeza como el mejor momento del día el camino que hice con mi niña cogida de la mano hasta el colegio 10 minutos andando con un sol cálido un sol tibio de la mañana de mayo que todavía no hace mucho calor cogiendo los dedos de la mano hablando tonterías y mi niña que todavía es pequeña pues me ve un héroe luego dejará de verme así pero ahora mismo me ve pues eso como el más guapo el más divertido el más chachi entonces pues bueno ese pensé esto he hecho un día normal un día extraordinario este momento estoy de minutos entonces bueno pues yo tengo que llevar el coche pero ¿qué ocurre? dentro de poco la peña no se va a poder comprar un coche ni como este ni peor la mayor parte de la peña porque es que los coches se están poniendo y se van a poner por las nubes con la electrificación entonces ya he leído algún análisis que como consecuencia de la pandemia de la crisis de los semiconductores las marcas que antes compitían por el volumen ahora lo que están intentando es directamente ni competir tienen toda su producción vendida lo que están haciendo es vender coches más caros la electrificación la tecnología que hay que meter en los coches los hacen más caros y por lo tanto lo que intentan es ya no competir en volumen sino en margen vender coches más caros que les dejen más margen y entonces según los datos económicos de las grandes compañías de todas las grandes compañías de automoción han ganado una porra de millones este año pero mollón de pasta millones de euros miles de millones de euros se han ganado y sin embargo han disminuido las ventas de coches entonces ¿esto cómo puede ser? pues porque están vendiendo coches más caros entonces ¿por qué? porque el mercado va a cambiar ya vamos a volver como en los años 60 cuando tener coche era una aspiración personal que no todo el mundo podía conseguir o sea yo recuerdo cuando era pequeño en el 1-2-3 que era el programa que había todo el mundo se sorteaba un coche y era como ¡guau! entonces ya cuando el España cambió ya lo que se tenía que sortear era un apartamento para que molara de verdad el premio pero cuando el 1-3 al principio era un coche o sea un coche había lista de espera para el 600 entonces ¿ahora qué sucede? ahora hay lista de espera también para los coches nuevos entonces los coches viejos los coches de segunda mano han subido el precio pero luego además como te compras un coche muy viejo no lo metes en ya van a a cambiar todas las van a convertir en zona de misiones todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y entonces ¿a quién están jodiendo con esto? pues a la gente más humilde o sea porque ahora resulta que coches del 2004-2005 joder coches que todavía que ya no tienen matemática provincial sino coches de este siglo ya son contaminantes ya son viejos ya no pueden entrar entonces ahora ¿qué vas a tener? ¿qué vas a necesitar? una casa con garaje para poder electrificar tu coche para poder meterlo ahí ¿quién se va a poder pagar eso? entonces vamos hacia una una sociedad en la que se va a acabar lo del coche privado o sea el coche privado se está poniendo tan caro con el impuesto de circulación con los impuestos de matriculación con los seguros con las revisiones los mantenimientos porque además yo estoy convencido que los coches estos eléctricos van a tener unos mantenimientos las baterías habrá que sustituirlas no tengo ni idea pero me da la impresión de que va la cosa por ahí porque al final de algún sitio va a tener que sacar margen el concesionario porque ahora la compra también el coche también es por internet entonces si los coches ya se venden a carta ya los concesionarios no tienen que tener un stock de coches entonces si los coches que eran van en 20.000 se van a poner en 30.000 pues va a haber un montón de gente que va a quedar fuera del mercado de coches se van a tener que ir o bien a los coches viejos de segunda mano quien los pueda meter todavía y utilizar para ir a trabajar o va a tener que utilizar fórmulas alternativas de car sharing de transporte público o de ir en patinete entonces al final vamos hacia eso que supongo habrá gente que lo verá normal porque desde luego lo que no es viable es que todos tengamos coches eléctricos y que se fabriquen millones y millones de baterías con lo que eso contamina o sea porque luego luego es la hipocresía ¿no? de los simbolitos o sea porque ves ahora caricaturas ¿no? de un coche de combustión contamina y un coche eléctrico le procede la energía del sol y del aire mentira o sea los países que más que más los países que más energía eléctrica generan con eólica y solar son España y Alemania de los que más y no se consigue cubrir apenas nada de la demanda de energía porque además son energías porque ya lo he dicho muchas veces la energía eléctrica no se almacena se tendría que almacenar en baterías más grandes que ciudades enteras para poder suministrar una sola noche de energía a un solo día de energía a una ciudad entonces la energía no se de eólica y solar no se le da un botón y se genera cuando tienes un pico de consumo o de demanda hay que hay que crearla con combustibles fósiles entonces es toda una bueno en época que decía del copón ¿no? pero bueno ya ya hemos hecho un vídeo bastante largo para que sigáis viendo que estoy aquí que estoy bien y que eso episodios nuevos cada jueves en nomadatv.es y dentro de nada me piro otra vez de viaje porque ya estamos en los viajes internacionales ¿no? y por cierto ya sabéis se estrenó la serie el nómada de la moto en el canal Odisea ya se puede ver a la carta en todos aquellos que tengáis PayTV Orangetv Modafone Movistar Euskaltel Telecable buscáis el nómada de la moto Miquel Silvestre en vuestra plataforma y a veros en los primeros episodios que molan mazo venga tíos hasta otra MiquelSilvestre.com ya sabéis si queréis algún libro dedicado por cierto que tampoco está mal leer un poquito de la moto